En este video te voy a enseñar a cómo ganar dinero gratis a tu cuenta de Paypal y este método funciona para todos los países Así que bien, vamos directamente a mi pantalla y vamos con el método Bien, en este video te voy a mostrar los 3 pasos para ganar códigos de dinero gratis para tu cuenta de Paypal Bien, el paso número 1 Te voy a revelar la nueva plataforma que está dando códigos de Paypal para canjear por dinero gratis Bien, el paso número 2 Te voy a mostrar múltiples formas de ganar dinero para Paypal paso por paso Y el paso número 3 Te voy a enseñar a cómo automatizar tus ganancias con esta nueva plataforma para que puedas ganar dinero mientras duermas Bien, vamos con la plataforma y esta es Tú vas a ganar incluso premios como estos Como ves acá, zapatillas, televisores, plasmas, tarjetas de regalo de Amazon Y es tan sencillo como esto Vas a entrar aquí a la plataforma Y aquí donde dice monto, vas a colocar aquí el monto Por ejemplo, voy a colocar 100 Vas a darle clic aquí en reclamar Le das un clic ahí y vas a recibir 100 dólares O en todo caso, si no, vas a hacer esto Vas a borrar acá Vas a colocar 200 y vas a darle clic aquí en el botón Y vas a recibir 200 dólares O en todo caso, si no, no tienes 200, no hay problema Puedes colocar 500 incluso Le das clic aquí al botón y vas a recibir 500 dólares a tu cuenta de Paypal Y aquí te dice lo que necesitas, ¿no? Que son estos cantidades de puntos Y te voy a mostrar cómo tú lo vas a hacer Bien, como puedes ver aquí está Las mejores recompensas por las que tú puedes canjear Tú puedes canjearlo por tarjetas de regalo de Amazon Por tarjetas de Roblox Por saldo de Paypal Que es el que yo te recomiendo O incluso por tarjetas de Google Play, ¿no? Ya sea el que tú desees Bien, aquí hay varias formas de generar puntos Pero yo te voy a dar un bono Para que puedas ganar incluso muchos más puntos Muchos más puntos que el común de las personas Con tan solo hacer poco, con poco esfuerzo Vas a poder ganar muchos premios Que bueno, generalmente requieren de más puntos Pero con tan, con solo pocos puntos Pocos puntos Vas a poder canjearlos por esos premios mayores Ese es un bono que te voy a dar en el transcurso de este video Así que, esta es la plataforma La plataforma es así Así vas a buscar en Google Price Rebel Así como lo ves Bien, simplemente Bueno, se me ha actualizado aquí en mi cuenta Bueno, me voy a colocar en cerrar sesión Para que puedas ver cómo te va a salir a ti Listo, ya está Aquí es, esta es Price Rebel Simplemente aquí dice Registrase en 10 segundos Gana dinero en línea ahora Complete encuestas pagadas en línea Gane puntos y canjee por efectivo Y tarjetas de regalo De buy, iTunes, Visa Como puede ver, aquí está PayPal, Starbucks Bueno, entre las que veis tú aquí De mi pantalla Bien, simplemente te vas a registrar Te registras con tu cuenta de Facebook O te puedes registrar con tu correo electrónico, ¿no? Vas a colocar tu nombre, apellido Correo electrónico Vas a elegir una contraseña Y le das clic a quien empiece a ganar dinero O puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook Con la que tú desees Bien, ahora Este método, mira Para que te funcione muy bien Y puedas canjear Con pocos puntos O una mayor recompensa Importante que haces Esto, mira Aquí viene el voto Pone una parte del voto ¿Qué es esto? Vas a irte a Google Y en Google Vas a buscar así Extensión de Google Simplemente lo buscas así Extensión de Google Y le vas a dar clic a este primer link Este primer link Que dice Google Chrome O Store Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí Vas a caer aquí En la tienda de Google Y vas a buscar esto Price Rebel Encuestas pagadas en línea por dinero Y esta extensión Te va a salir así Añadir a Chrome Simplemente lo añades Vas a añadirlo a Chrome Importante que añades Esta extensión a Chrome Ya que esta extensión Te va a hacer ganar Mucho más dinero Y ahora te voy a mostrar Cómo tú lo vas a usar Bien, mira Vamos a ver aquí Simplemente, bueno Te registras Como estamos aquí Te registras Y una vez que te hayas registrado Vas a ver aquí Esta es la home La página principal Y bien Como puedes ver aquí Luce, bueno De una buena forma No hay aquí Varias opciones Que tú puedes hacer Pero bien Donde nosotros vamos a ingresar Donde nosotros le vamos a dar click Es aquí Vamos a darle click aquí en gana Y le damos click aquí en muros de oferta Ahí le vas a dar un click Y bien, simplemente le puso un zoom Mira, para que puedas ver Te sale así El primer gana que dice gana Aquí donde dice muros Mira, vamos a ponerle un zoom de nuevo Muros de oferta Ahí le vamos a dar un click Unas que tú le des un click ahí Va a sacar esta página Y como puedes ver aquí Vas a poder ganar dinero De varias formas Tú ves que está en la sección Que dice Oferta Acá, mira Oferta Toro Ahí le vas a dar click ahí Y te va a salir aquí Varias formas de ganar dinero Mira, como puedes ver aquí está Mira, yo le puedo dar click aquí en móvil Y va a salir formas de ganar dinero Por ejemplo, con mi Android Por jugar, por ejemplo Bingo Me dan 157 puntos Acá me dan 386 puntos 163 puntos 173 puntos Y si tú puedes ir viendo Mira, aquí te dan 1395 puntos Y tú puedes ir viendo La cantidad de puntos que te dan Acá te dan 1686 puntos, ¿no? Por tanto, solo jugar Tú vas a poder ganar puntos En esta página Ahora bien Pero otra forma es esta Mira Simplemente le das click aquí Ahora en Adgen Mira, aquí está Adgen Ahí le vas a dar click Esa es otra sección Y aquí igualmente Vas a tener varias ofertas Varios lugares Para que puedas ganar puntos Y ahora te va a mostrar Cómo vas a ganar esos puntos Cómo vas a hacer el voto Para que ganes más dinero Con estos puntos Que tú vas a hacer No, mira, aquí tienes muchos Puedes hacer muchos, 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 muchos puntos Mira, con poder Mira, aquí tienes bastantes Mira, tienes bastantes Bastantes formas de ganar dinero Bastantes ofertas Para poder jugar Para poder jugar Y llenar encuestas Puedes hacer gran cantidad de puntos Mira, tienes muchísimos Simplemente lo vas a completar Mira, aquí puedes hacer 615 puntos 410 puntos 205 puntos ¿No? Aquí puedes hacer 20 puntos Bueno, aquí puedes hacer poco Tú ya vas viendo Y yo te recomiendo Empezar con las que te den Mayor cantidad de puntos ¿No? Eso es lo que yo te recomiendo A ti Ahora bien Ahora tú ves cierta acá Ves que ahora La sección gana Y aquí incluso Es una sección mejor Mira Es algo muy bueno Que tú ingreses acá Y eso es algo que lo diferencia A otras plataformas Porque hay otras plataformas Que sí Vas a poder ganar dinero Por, bueno Hacer puntos Por añadir encuestas Que son preciosas Estas Que te dan puntos Y los ganas por dinero Pero algo que lo diferencia En esta plataforma Es esto Te vas a ir acá Donde dice gana Y te vas a ir Donde dice acá Concursos Aquí le vas a dar clic En concursos Y te va a aparecer esto Dice Estupendo concursos Ofrecer concursos de pared Venga Aquí es una tabla Y aquí Te van a dar puntos Puntos extras Por, bueno Tú ganar el concurso Ahora en qué consiste El concurso Aquí el concurso Ganda a las personas Que tengan más puntos O sea Mientras más encuestas Tú vienes Mientras más tu jueves Vas a tener más puntos Y mientras más puntos Tengas Te van a dar recompensas Como poder Aquí está la tabla De calificación De las personas Que más puntos Y de premio Le dan más puntos Le dan estos puntos Lo vas a cambiar Por Paypal O por tarjetas De regalo de Amazon O por un plasma O por zapatillas Como te mostré Al inicio del video Ahora bien Mira Vamos a bajar un poco Para que puedas ver acá Mira Como puedes ver acá Dice concurso De encuestas exclusivas De Estados Unidos Bien Si quieres participar acá Tendrías que usar una VPN Pero no es necesario Que uses una VPN Porque mira Incluso podemos ir Un poco más abajo Aquí puedes ver Que dice Concurso internacional De encuestas Esto quiere decir Que es un concurso Internacional O sea Para todos los países ¿No? Aquí vas a poder concursar Y por simplemente Hacer muchos puntos Muchas encuestas Jugar varios juegos Te van a dar muchos puntos Y por tú Quedar en los primeros puestos Te van a dar puntos adicionales Y no es muy difícil Bueno Estar en las primeras tablas De clasificación Simplemente tendrías Que consumir tu tiempo Entre 60 minutos O hasta 2 horas Incluso máximo Jugando mucho O llegando muchas encuestas Para tener muchos puntos ¿No? Y poder estar en esta clasificación Que ves aquí en mi pantalla Ahora Otra muy buena forma Que la diferencia De otras plataformas Esta plataforma Bueno Que esta plataforma Es diferencia de otras Es esta Va a hacerte aquí Donde dice gana Y te va a hacer Donde dice aquí En rifas Aquí donde dice rifas Mira aquí está Rifas Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú te veas Esta sección de rifas Vas a caer acá Dice rifas Da un paso adelante Y pruebe tu suerte Para ganar un premio de rifa Y aquí vas a poder ganar dinero Por rifas Ahora es muy sencillo De ganar dinero Aquí no necesitas hacer Ninguna encuesta De jugar ningún juego No Es algo mucho más sencillo Simplemente te vas a unir Aquí a la rifa Vas a darle clic aquí En entrar Y vas a participar Y listo Como pueden ver aquí Hay 58 participantes Como pueden ver Hay pocos participantes Con lo cual quiere decir Que no es tan difícil Ganar la rifa Hay pocos participantes Y por ejemplo Esta rifa termina En un día Por ejemplo Y una vez que termine Se va a reabrir Van a abrir Otra rifa Así que sencillamente Por ejemplo Mira esta rifa Esta rifa Por ejemplo Aquí hay 14 participantes Y termina en 5 días Por ejemplo En esta rifa Hay 234 participantes Y termina en 2 días Tú simplemente Te vas a unir Te unes acá Te unes y vas a participar Ya en las rifas Y cada vez que se acaben Van a actualizar Y van a haber nuevas rifas Luego una vez que se acabe Ahora bien El bono es este El bono es sencillamente El que yo te dije Al inicio del video Recuerda que es Descargarte esta extensión Y ahora ¿Por qué la importancia De descargarte esta extensión? Porque una vez que tú tengas Esta extensión de Google Aquí de Spice Reve Vas a ver aquí En tu extensión En la parte de arriba Por ejemplo aquí En la parte de tu navegador Vas a ver Una extensión Como en la parte de arribita Donde está por ejemplo Mi cursor acá Lo ves aquí mismo Y aquí Aquí arriba Vas a estar la extensión Y tú simplemente Le puedes dar click ahí Y vas a ver Justamente esto Mira Vas a ver aquí Así Como fuera aquí está Al costado de la estrellita Por ejemplo De favoritos Te va a salir aquí La extensión Como te dije Y te va a aparecer esto Te va a aparecer aquí Algunas este Bueno Lo que es de Spice Reve Y tú vas a poder ver Lo que son esto La web de esto No Lo que son las ofertas Vas a poder ver las ofertas Bueno Las ofertas De las rifas En este caso me refiero ¿No? Porque en sí Tienes muchas ofertas De ganar dinero Por ejemplo Este encuestas Juegos Concursos Riffas Hay muchas ofertas Que te puedes llenar Pero bien En este caso Yo te recomiendo Que lo uses más Para las rifas Para que cuando tú Participes con las rifas Y se acaben Y luego reabran Otra rifa Participes Y tú puedes estar Trabajando Puedes estar estudiando Hacer cualquier otra cosa Pero simplemente Le das clic en entrar 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 Participas en las rifas Luego te puedes hacer Tus tareas Tus trabajos Y luego una vez que se acabes Y si ganaste Bien Y si no ganaste No importa Participa de nuevo Y si no ganaste No importa Participa de nuevo Y de tantas veces Que participes En alguna de estas Vas a ganar Porque como puedes ver Hay poca gente Que participa Y tú con la extensión Vas a estar al tanto De esta página Con lo cual Se te va a hacer Mucho más fácil Pueder ganar estas rifas ¿No? Estas rifas acá Con esta extensión Que te acabo de mostrar Ahora bien Otra forma de generar ingresos Es esta Con lo que son los referidos Mira Es tan fácil como 1, 2, 3 ¿No? Siéntese Siéntese Y observe Cómo crees Es un saldo de puntos Tú vas a ganar Un 15% De lo que vane Tu referido Mira aquí Me voy un poco más arriba Vas a ir aquí Mira En invitar Te vas aquí En gana con referencias Te van a dar un enlace Este enlace Vas a copiar tu link Y una vez que tú lo copias Vas a compartirlo Y tú le vas a dar Este link A una persona Un compañero tuyo Y cuando esta persona Gane dinero con las encuestas O gane dinero jugando juegos O sencillamente gane dinero Tú vas a ganar El 15% De forma pasiva Sin hacer nada más Porque el otro se va a esforzar La otra persona se va a esforzar Va a hacer los trabajos Y tú vas a ganar El 15% Si por ejemplo Le pasas a una persona Que ganó mil dólares Tú vas a ganar 150 dólares Si la otra persona Ganó solo 100 dólares Tú vas a ganar 15 dólares Y esto te viene De forma pasiva Y en automático Y si te preguntas ¿Dónde voy a compartir mi link? Bueno, una buena forma De compartir tu enlace Afiliado Es aquí en los grupos De Facebook Como poner aquí Yo soy un grupo Que dice Ganar dinero por internet Mira, hay más de 140 mil miembros Hay muchas personas Tú lo puedes compartir aquí Y por eso Cuando las personas se unen Y ganen dinero Tú vas a ganar el 15% Y bien Hasta aquí fue este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Eso yo lo valoro Yo lo valoro mucho Y así me motivas A seguir creando Un más contenido como este Igualmente te invito A que visites aquí en mi blog Y si dices Jesús ¿Dónde está tu blog? Mira, como puedes ver Aquí está mi blog Bueno, no estoy subiendo Mucho contenido Pero bueno Ya voy a estar subiendo Más contenido Así que te invito A que visites aquí en mi blog Y si te preguntas ¿Dónde está mi blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bueno Hasta aquí fue este video De YouTube Y ya nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!